Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de I Wanna Kill The Guy, que en realidad es como después de haber matado exactamente la espada, pero con unos minutos después, esperando que se grave, así y todo, y tomando un poco de agua. Yo le quiero pedir disculpas a toda la gente que le gusta verme jugar I Wanna Kill The Guy, y que a lo mejor ha estado esperando mucho tiempo para que yo haga esta guía y todo. Sí, porque en realidad, yo sé que yo me moraba mucho en hacer estos videos, sobre todo porque nunca terminé la 0.50, lo dejé botado. Pero yo creo que tienen que entender un poco cuando les digo que el año pasado yo jugué mucho a I Wanna Bees, y todos son estresantes, muy estresantes. Yo creo que el juego más estresante que juega en la vida, entonces de repente, por su sanidad mental, creo que necesitaba parar con este juego, un poco. Ahora lo estoy tratando de retomar un poco, igual un poco estresante para mí, pero bueno. No sé, siento que igual tengo un compromiso con usted, y como que igual quiero jugar este juego. El otro día, un suscriptor me escribió la primera parte que bueno, que haya vuelto a jugar I, esto estuve esperando mucho tiempo, entonces por gente como él, yo me estoy poniendo ahora el empeño también de jugar, ¿pocachai no? Bueno. Sigamos. Veamos qué más ha cambiado desde la 0.50, a ver. Tengo un nuevo goodies, a ver. ¿Otro goodies? ¿Dos goodies? A ver, ¿con cuál es? ¿Con el escape? ¿Cuddies? A ver, cabeza de Exor. ¿Cómo diabos? No había pensado. Tengo la ginger. Ah, estos son por cofres. Ya entendí, estos son con monedas, y estos son por cofres. ¿Y cuerpos? Ya, tengo cuerpo de espada. A ver, ¿cómo se vea? ¿Cómo me veo así? ¡Ja, ja, ja! A ver, espérate. ¡Qué divertido! Esto sí que no lo sabía. ¿Y de qué sirve tener...? Bueno, mi pregunta con los goodies de nuevo. ¿Para qué chucha sirven los goodies? ¿Alguien me puede decir para qué chucha sirven estas mierdas? Antes tenía cabeza roja, cabeza de espada. Ahora, ¿por qué chucha tengo cuerpo de espada? ¿De qué sirve? ¿Salto más alto? No sé, los monos me ven más raro. ¿Qué? ¿Alguien que me diga? Realmente no cacho nada. Solamente sé que sirve para cambiar tu apariencia. ¿Pero influye en algo cambiar mi apariencia? Eso es lo que quiero saber. Nadie me ha respondido esa pregunta todavía. A ver. Soy pelirrojo. Cabeza normal. Ah, pelirrojo se ve mejor. Le voy a poner cuerpo normal porque no me gusta este. Como que no hay más. Puede ser. Bicelánea. Arco. O sea, más bien un lazo. Ah, o sea, soy mina. Así soy como mina. Aunque cuando tú juegas en... Como en fácil, en I wanna be the guy, te ponen un moño. Como diciendo... Niñita. Eso a mí como que nunca me gustó. Ah, déjamelo pelirrojo. Ah, llevo 209 muertes ya. Ahora te cuentan las muertes también ya. Vale. Ya después de largo preámbulo juguemos un poco. Oh, qué chucha. Oh, me asustaron. De verdad me asustaron. Save. Bien. Quedo grabado. Por fin quémate a Exor. Entienda. Ya. Esto es como Zelda. Ah, ya. Y por 9.999 rupias me llevo esa cosa. Que no sé si era un cuarto de corazón. Si lo toco... Ah, no. ¿Qué dice? Se quedaría... Cáchate. La tacita chiquitita que tiene. El meo hueón y la tacita chiquitita que tiene. Ok. Presiona Enter para comprar. ¿Qué dice? Quieres comprar... Paga. Ajá. Dale. Eh... Tengo 3. Así que... Compraré... Enter. Me pregunto qué hay adentro. ¿Cómo compro? Hijo de puta. Quiero comprar esta weá para ver qué chucha es. Me pregunto qué hay adentro. Lo mismo. Lo mismo. Ah, me cago en la puta. No sé cómo funciona esto. A ver. Démosle de nada. Salto, salto. Salto, salto. Con el botón de interactuar no pasa nada. Salto sobre él. No pasa nada. No pasa nada si oprimos Enter. Ya, chao. No sé cómo funciona. Al que sepa, por favor, que me diga. No tengo idea. ¿Qué sucede en la ciudad? No sé. Yo recién vengo llegando como padeciente. Oh. Sí. Sí. Esto es como antiguamente. Por decirlo de alguna forma. Esto es demasiado fácil. Otro más. Pero es más rápido. Ah, son bombas. Chucha. Ah, tengo que agarrarla. Ah, la bolta de... ¿Cómo bota las bombas? What the fuck? ¿Cómo, chucha, boto las bombas? Maldita sea. Es que coño. Es que no saber. Ah, puta. Me equivoqué, botón. Esas cosas pasan en I wanna kill the guy. Te voy a hacer convertir en a Serrini. ¿Cómo, chucha, botó las bombas? Ahí. Ok. Con el mismo botón. Muérete. Hijo de puta. Quedará ahí la bomba. Ok. Ah, no. No es como que te exploten ahí. Explotan cuando tú la agarrás. Ok. No me siento tan bien. Ok. Vamos a morir. Ya. Vamos todos a morir, en realidad. ¿Por qué barriles? ¿Qué chucha? Necesito un patrón. Ah, puta. Necesito como un ritmo. Para estos monos siempre. Ah, la esta es para agarrar la moneda. La moneda. La moneda. ¿Qué? ¿Se fijaron que arriba hay como una moneda? Ya. Para eso, eh. Ah, veis, maricón. Porque queréis como que matar a estos monos. Y evitar que las pelotas se rompan la weá para agarrar la moneda. Puta la weá. Como entre medio de las dos weá para agarrar la moneda. No, no. 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 Ah, ya sé. Ah, ya sé. Como ha hecho un talento. Uhhh, casi muero. Uy, uy. Ese sí que... Ese sí que hubiese una epic fame. Chucha. ¿Por qué soy tan... Verde? ¿Grís? No sé. Dile al creador de este juego que no te puso color A ver Oh fuck Ah, este que tiene que ser doble salto Porque si no no alcanzas Ok Salto, puta Esto se que es difícil, chocolates malditas Salto, puta ¿Quién me mató? No caché A ver, voy a irme pa'ca Salto ¿Quién me mató? Ah, esa voy a tirar un Ya, esa voy a tirar como un polvito Ah, ya, pues ya tengo que ya Conche su madre Esto ahí Entonces tenés que dispararle Antes de que saltes Tenés como que dispararle Antes de que saltes Antes Como ahí Puta Es difícil Yo creo Tenés como que dispararle Antes de que Puta Y luego como que no podí Oh, como que no puedo Como que no puedo No sé Como que tiene que ser doble salto Esto me decía Ah, esto es Puta Un juego de man Puta Sirín Puta, no puedo No sé Es como que disparo No puedo Como que no puedo Oprimir la zeta del chip Al mismo tiempo Suena muy penoso Puta No puedo Como que raro ver O que tengo que oprimir Los botones más fuertes Este teclado Es como una mierda Puta Siempre va a faltar Imagínate Mira mi teclado Como tengo que oprimir Los botones Para que funcionen Escuchan como suena Ya Si lo oprimo suave Ah, es que si lo oprimo suave Es como medio salto Tengo que hacer Así para que me funcione Gáchate Gáchate Un trozo Ay, ay, ay Así es más fácil Ay, ya te caché el ritmo Ya te tengo el ritmo Ay Listo Así era más fácil La última hora caché Pero bueno De nuevo la niñita Ya ¿Qué estás haciendo acá? Wasay Eso no ha cambiado en nada Ahora Dijo algo más Pero no caché Por da Ya es Tranquil Y esto cambia Todo de nuevo Salto 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 Puta labia, estoy un poco acelerado Cuando andes muy acelerado en este juego, les recomiendo respirar a Onda un poquito antes de seguir jugando Un consejo amistosos, tómalo o déjalo, que encontré que andáis muy acelerado Ay, será que habrá que caer de nada Yo activo este, activo este, tengo que volver en este, caigo, ahí, y tengo que caer acá, para llegar acá de nuevo, rebotar y tratar de llegar, creo que es así No sé si entendió algo de lo que dije, pero yo me entendí Lo importante es que yo mismo me entienda O puedo caer, voy a ver si puedo caer inmediatamente en el barril Me ahorro un paso así Conche tu madre Tiene que ser un... Puta Cae como plomo O sea que cae directo en la espina, ni siquiera como plomo No sé si cae como plomo, fin Por ahí No sé si hubiera alcanzado O mejor hubiera alcanzado Mi papá así hace ruidos cuando juega Hace esos ruidos si, yo lo estoy haciendo ahora cuando juega videojuegos si mi papá juega videojuegos con usted pero hace como mucho tiempo estoy hablando de como el año 93 94 comenzando podría llegar aunque yo no sé qué juego me gustaría llegar a los 45 años por lo menos jugando videojuegos y por lo menos 20 años más jugando wea bien 6 si tengo 24 años 20 años más el día 44 y más ahora que el que jugué de juegos años entonces como es esto parece que hay que saltar primero que todo como se mueven estas cositas y ese que hay que tomar esta sexta aquí y ya bien o listo rápido yo me sorprendí ah aquí de veras que se puede saltar con esta y en la bala ahí ya y se mueve la pantalla eso no me gusta no me gusta que pase como que nunca me gusta esa juega esto como que la pantalla se queda extática ya y acá como es el cuento no eterno no ya ok nananana nana 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 na nana 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 n ¿Cómo es esto? Tengo que subir la bala, meninca. ¡Ah! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No. Tiene que ser un poco antes, meninca. ¡Pigadito la espina! No. No, porque no puedo hacer otra cosa. O mejor... No, no, sería estúpide. No, no, sería estúpide. No sé, 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 esta parte es nueva, querido, le hicieron, ah, pero cómo le hago, si era una cosa así, te apuesto, te apuesto un dólar a que era así, hola, soy Carlos y te apuesto un dólar a que esto es así. Una cosa así, a ver, como por ahí, ven, me comprometo con un dólar, cachai, pero no alcanzo a después, dale cabrito, ándale la osa, no, no alcanzo, estoy muy lento, o es muy lento, o no es así realmente, que no hay otra forma de subir. Ah, pero por qué tengo que esperar la segunda bala, po, ah, me cago en la puta, por qué tengo que esperar la, si puede ser la ti, off. Ahí, 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 bien, asiste, ahora. Eso si que no lo cacho, si que ya no lo caché, de nuevo, de nuevo, de nuevo, vamos, 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 eso fue venoso. No había que hacer, avanzar la bala, por aquí arriba para después rebotar, ya, luego caer, ese, y baby, baby, eso era lo que había que hacer en la tocación. Sí, ya, salto, 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 sube la bala, sube, sube más la bala, puta, ya, hay que hacer bien el salto ahí, bien, 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 ah, puta, puta. Sube la bala, salto, salto, puta madre, ya, puta, 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 la lesera. Ah no 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 alcance Si hice una canción de System of a Down No me acuerdo como se llama en estos momentos Fue una canción que un gallo gritaba más que la puta madre Puta Estaba cerca Maldita sea Maldita sea Coño Etc Ah dios mio Puta soy yo el de los Equifey ahora Salto Salto Sube la bala Puta la wea Puta la wea Entonces tengo que caer Salto Sube la bala Salto Sube la bala Sube la bala Sube la bala Puta madre Puta madre Me duele el deo ya Tanto que oprimo el dee Puta la wea Con chesu madre Hijo de puta Maricón Juliado Salto Salto Sube, 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 sube Ahí si Sube la bala 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 Y bueno Quedamos hasta acá Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós